Este es el contrato número 004 del año 2019 entre la alcaldía del municipio de Crabonorte y el contratista Servicios, Consultorías y Proyectos de Ingeniería del Llano, quien es su representante legal Harold Norvay Garrido Herrera, para el mejoramiento de la caballeriza de la base militar de esa localidad por un valor de 75 millones de pesos y hasta el momento el contratista no la ha entregado. La personería municipal de Crabonorte de inmediato le puso la lupa a este contrato para que se culmine. Cuando llegué, tomé posesión del cargo, pues como personero del municipio de Crabonorte el primero de marzo del año 2020, observé que existían unos contratos suspendidos, que venían suspendidos desde la vigencia del año 2019. Entre ellos, el objeto de ese contrato que manifiesta es el mejoramiento de la caballeriza de la base militar del ejército que está cantonado en el municipio de Crabonorte. Este es un contrato cuyo representante legal es es el señor Harold Garrido, y el contratista servicios, consultorías y proyectos de ingeniería del Llano, SAS, representante legal Harold Norvay Garrido Herrera. Es un contrato que está por alrededor de 77 millones de pesos. En su momento, pues con un plazo de ejecución de dos meses desde el año 2018 y hasta la fecha, pues el contrato no ha sido recibido a satisfacción por la administración municipal. El personero del municipio de Crabonorte, Johnny Armando Escobar Bustamante, manifestó que ese despacho abrió una investigación disciplinaria a los involucrados en este contrato. Bueno, Carlos, atendiendo la situación que le manifesté anteriormente, la personería municipal aperturó una investigación disciplinaria, atendiendo pues la ley 136 en el ejercicio de esa función disciplinaria y la competencia que me atañe ante el secretario de obras de ese entonces, se aperturó una investigación disciplinaria. En estos momentos estamos pues haciendo el ejercicio de investigación y pues estamos en ese proceso de recoger las pruebas sumarias requeridas para poder también desarrollar el debido proceso y poder en su momento entregar una sanción. El municipio le giró precisamente al contratista un anticipo de 33 millones de pesos, los cuales fueron entregados al contratista en el mes de diciembre, si mal no estoy, del año 2019. El jefe del Ministerio Público del municipio Crabonorte dijo que hasta el momento la obra no ha sido recibida por parte de la administración municipal de esa localidad. No, por el momento ese contrato, como le manifesté anteriormente, no ha sido recibido a satisfacción por parte de la administración municipal y estamos a la espera pues de que la administración también inicie sus trámites de declarar el incumplimiento por parte del contratista. También confirmó que el contratista Servicios, Consultorías y Proyectos de Ingeniería del Llano, quien es su representante legal, Harold Norbey Garrido Herrera, ha sido citado a la personería municipal, pero ha hecho caso omiso. El contratista ha sido citado en el ejercicio del poder disciplinario por parte de la personería municipal y ha hecho caso omiso a las comparecencias al despacho. A pesar que son pocos los recursos asignados a este contrato, el contratista debe culminar la obra y entregarla y no olvidar que estos dineros son del Estado y aquí se debe de entrar a investigar por parte de los entes de control.